Siomara Valentina Félix Chacón, ganadora de la medalla de plata con la selección nacional de softball sub-15 en Lima, Perú y quienes por primera vez clasifican al primer mundial de softball de la categoría en Tokio, Japón, resultó gravemente lesionada al colapsar un juego mecánico en Nogales, Sonora. La joven, de 15 años de edad, el pasado 17 de abril, fue paseada por la ciudad a bordo de una unidad de bomberos, como una muestra de orgullo y celebración tras su sobresaliente participación en los Juegos Panamericanos. Tras el accidente ocurrido entre la noche del sábado 6 y madrugada domingo 7 de abril en el juego mecánico Power Surge, en las fiestas de las flores, la sociedad nogalense externó consternación por su estado de salud. Las autoridades dieron a conocer el estado de salud de las 5 personas que resultaron lesionadas al colapsar el juego mecánico y Xiomara Alejandra fue la más afectada. Gabriel López Navarro, cirujano general en representación del Centro Médico de Sonora, informó que en ese hospital se atendieron tres pacientes menores de edad, dos con lesiones menores de esguince en el cuello y lumbalgia, que tras estudios fueron dadas de alta.